Con ciertos inconvenientes se desarrollaron las nominaciones de los precandidatos por Alianza País en Santo Domingo. Los resultados se darán a conocer en los próximos días. Una fiesta masiva es como se vivió desde la Asamblea Cantonal las nominaciones a los precandidatos por Alianza País, en donde participaron alrededor de 2.500 de los 3.500 adherentes de este movimiento en Santo Domingo. Agradecemos la concurrencia de la ciudadanía y pues esperamos que todo el proceso electoral se lleve como a este momento, hasta este momento sin ninguna contrariedad, sin ningún contratiempo. Que aquí los compañeros militantes han venido a nominar, no han venido a elegir, no han venido a votar, han venido a nominar. Y si nominan a una persona una sola vez ya está nominado. Y aunque se trataba de un auto democrático, los inconvenientes internos que mantienen entre las mismas bases comenzaban a salir a la luz pública. ¿Quiere usted depositar en la urna? Sí, depositar y me impiden, me hacen problema para que yo no pueda entregar. Lamentablemente hay compañeras que quieren armar revuelta para adquirir protagonismo en este tema electoral. Es lamentable porque a los únicos que perjudicamos es a Movimiento País. Algunos de los familiares y amigos de los precandidatos mencionaban incluso que dentro del proceso existía influencia del voto. Está comenzando a haber fraude desde ese mismo sitio por los problemas que se dan, del lado de algunos lados. Entonces es evidente el tema. Ustedes pueden ver a la gente, si ustedes se quedan un ratito van a darse cuenta que hay gente del lado de Verónica Azurita que está induciendo el voto. ¿Ok? Mire señor, solo están pasando los que tenemos el sello y solo votamos los que tenemos el sello. Esto es patadas de ahogado. Se sienten perdidos y comienzan a hacer problemas y no está bien. Por su parte, Wilson era uno de los precandidatos que salió del proceso de Alianza País. Llegó a las urnas señalando que va a continuar con su objetivo de ir a la alcaldía. No se puede sesgar la posibilidad porque desde el primer día que me inscribí ya se adelantaron y dijeron Wilson no califica porque no les conviene. Dejen participar libre y democráticamente a toda la ciudadanía. Para finales del presente mes se darán los resultados oficiales, cuyo proceso a seguir es respetando las nominaciones parroquiales, cantonales y provinciales que serán enviadas a Quito. El segundo paso a seguir será mediante encuestas desde el mismo movimiento y por último se revisarán resultados de las sesiones realizadas por quienes buscan la reelección. Con imágenes de René Moreira, Ernesto Moya, Saracay Noticias.